Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a un nuevo programa de Lecciones de la Biblia. Esto es BioChannel Plus, trayendo para ustedes el repaso diario de la lección. Nuestro tema para hoy se titula Nueva Personalidad. Isaías capítulo 6, versículo número 7 Y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Para estar en la presencia de Dios se requiere santidad, perfección, pureza. Nosotros no la tenemos. Ese proceso de santificación comienza cuando tú te bautizas, te entregas a Jesús y arranca tu vida. Y si te estás dando cuenta de lo que acabo de decir, no necesitas ser perfecto para ir a Cristo. Vas a Cristo para aprender el estado de la perfección o el estado de la santidad y eso dura toda la vida. Ahora Dios está eligiendo al profeta Isaías para hacer una obra que requiere ciertas condiciones espirituales para que Dios se pueda manifestar a través de él. Entonces, como vimos, Dios le mostró su gloria. ¿Cuál fue el resultado de que Dios le mostrara la gloria a Isaías? Él estuvo en la gloria de Dios, estuvo en la presencia del Altísimo. Pudo ver, pudo experimentar, pudo oír muchas cosas. Y hubo un cambio en su personalidad, hubo un cambio total en su ser. Noten lo siguiente. Fue tocado por el Señor y es simbolizado como que con unas tenazas toman un carbón del altar y tocan los labios de Isaías. Y ahora el cambio fue fenomenal. Número uno, paso de labios inmundos a labios puros. Es decir, te voy a dar la capacidad de llevar el Evangelio, de esparcir el Evangelio. Te voy a dar la capacidad de hablar. Especialmente un pueblo tan duro y rebelde. ¿Cómo escoger las palabras exactas? ¿Cuánto necesitamos eso hoy para nuestra vida, verdad? Segundo cambio, le voy a quitar la culpa. El manejo de las emociones es un enredo en la vida de las personas. Un día estoy triste, otro día estoy feliz, otro día estoy eufórico, regalo todo y otro día estoy que me muero de tristeza. Ese encuentro con el Señor ajustó las emociones de Isaías. ¿No será que nosotros necesitamos un encuentro más estrecho con él para que esta montaña rusa de emociones que muchos viven se mejore, se arregle y se equilibre? Por eso Dios dijo, yo te quito la culpa. Nada de sentimientos de culpa. Nada de emociones tiradas al piso. Yo te voy a dar emociones fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué estuviste con el fuerte? Estuviste conmigo. Y lo tercero dice, le quitó su pecado. Lo limpió. Lo hizo un nuevo ser. Ahora Isaías está listo para ir a emprender la tarea de hablar a un pueblo. Y no lo logró. El pueblo se endureció con los años. Pero él hizo su tarea. Hizo su tarea. Y estuvo dispuesto a correr el peligro que fuera. A costa de su muerte. Pero ahora iba habilitado por la gloria de Dios. Tú y yo necesitamos estas tres cosas. Por eso debemos intencionalmente provocar el toque del Señor. Dios no me va a tocar. Dios no va a pasar esa frontera si mi voluntad no se pliega a él. Si yo no le doy mi voluntad para actuar. Ligeros en las palabras. Groseros. Hablamos. Mentimos. No somos una bendición. Como dice Santiago. Por una fuente sale agua dulce y también agua amarga. Pero eso no puede ser. O es dulce o es amarga. Necesitas el toque del Señor como Isaías. Necesitamos ese toque aquí en los labios. Para que hablemos cosas puras. No cosas inmaduras. También necesitamos el toque del Señor para que nuestra vida en medio de una tempestad esté viendo al puerto. Contento de que Jesús guía a nuestro barco. Pero también necesitamos limpieza de nuestro pecado. Mis amigos, ¿cuánta falta nos hace el toque del Señor? Muchísima falta. Relaciónate con Él. Insisto. No sé cuántas veces lo he repetido. Una hora al día con el Señor. Verás su gloria. Serás tocado por el Señor. Entonces tendrás una nueva personalidad. Serás una persona transformada. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.